5 minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, que por el amor que tienes a los hombres, estás de noche y de día en este sacramento, todo lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos cuando vienen a visitarte. Yo creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho. Adoro tu amantísimo corazón y deseo adorarlo para siempre. Jesús mío, te amo con todo mi corazón, pésame de haberte tantas veces ofendido en lo pasado, en tu infinita bondad. Propongo, ayudado de tu divina gracia, en vendarme en lo venidero y ahora, pobre como soy, me consagro todo a ti. Te doy y entrego mi voluntad, mis afectos, mis deseos y todo cuanto me pertenece. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por todas las ofensas, sacrilegios e indiferencias con los cuales Él es ofendido. Y a través de los méritos infinitos de tu sacratísimo corazón y del inmaculado corazón de María, yo te ruego por la conversión de los pobres pecadores. Pienso en las benditas almas del purgatorio, esperando nuestras oraciones para aliviar sus penas y terminar de purificarse. No las abandones, puedes hacer mucho por ellas. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llagas escóndeme y no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.